El contacto informativo lo realizamos a esta hora desde la estación del metro en la hollada a propósito del plan metro se mueve contigo que avanza en el sistema de transporte masivo subterráneo en la ciudad de Caracas y es que a esta hora la vicepresidenta ejecutiva doctora Delcy Rodríguez realiza un nuevo recorrido de inspección por las estaciones del metro de Caracas. Esta es la cuarta visita de supervisión que realiza con el propósito de constatar los avances de las obras así como el cumplimiento de las labores para optimizar este servicio. El recorrido de la vicepresidenta ejecutiva inicia en la estación la hollada. Aquí la doctora Delcy Rodríguez verifica la operatividad del transporte masivo donde se ejecutan labores de mantenimiento y recuperación de iluminación en las estaciones así como el fortalecimiento del dispositivo de seguridad, trabajos de reparación del sistema de aire acondicionado, escaleras mecánicas, ascensores, partes electromecánicas. Igualmente se ejecutan trabajos de limpieza y desinfección de los espacios. Seguidamente las autoridades abordaron el tren en la estación la hollada haciendo un recorrido en la línea 1 del metro de Caracas hasta llegar a la estación Parque Carabobo. Durante la inspección compartió impresiones y escuchó a los usuarios y a los trabajadores del metro para conocer de cerca las opiniones y propuestas sobre las labores de recuperación que se están implementando en el sistema metro. Seguidamente las autoridades abordaron nuevamente el andén en la estación Parque Carabobo. Aquí nuevamente bajaron del tren para realizar un recorrido de supervisión y constatar el avance de las obras de restauración del transporte subterráneo. El recorrido culminó en la estación Colegio de Ingenieros donde compartió con los trabajadores. Verificaron el funcionamiento de las casetas de atención e información al usuario, áreas administrativas, máquinas para la venta de tickets, torniquetes, áreas de ventilación mayor, escaleras mecánicas que están siendo atendidas a través de este plan integral. En compañía de las autoridades del sector transporte público y del metro de Caracas, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, también supervisó las áreas externas en la estación Colegio de Ingenieros. Aquí se ejecutan trabajos de mantenimiento, desinfección, entre otros. Recordemos que el plan Metro se mueve contigo fue activado por el Ejecutivo Nacional el primero de septiembre. Tiene como líneas de trabajo la atención de áreas internas y externas, repotenciación de unidades, aires acondicionados, motorización, sistemas electrónicos y adecuación tecnológica. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delsi Rodríguez, acompañar a los trabajadores del metro de Caracas para todo el proceso que haga falta y los recursos para la activación del plan especial. La vicepresidenta ejecutiva ha realizado un recorrido de supervisión permanente en las estaciones del metro de Caracas. Recordemos que el primer recorrido de supervisión lo realizó en las estaciones Propatria, Pérez Bonalde y Plaza Sucre. Igualmente, el 7 de septiembre realizó el segundo recorrido y visita en la línea 1 del metro, específicamente en las estaciones Capitolio y Bellas Artes. Y el pasado 17 de septiembre visitó las estaciones Plaza Venezuela, Chacaíto y Altamira. El metro de Caracas es el sistema de transporte subterráneo más importante de Caracas y su área metropolitana. En este contexto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha destacado que los trabajadores mantienen este servicio activo a pesar de las sanciones de la persecución financiera y la prohibición de comprar repuestos en el exterior. Más de 2 millones de usuarios que utilizan diariamente el transporte subterráneo ven con optimismo la activación del plan Metro se mueve contigo y la recuperación de la infraestructura y el ornato en las estaciones de las líneas que integran el sistema de transporte subterráneo. En este contexto, hoy la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Adelcy Rodríguez, realiza la cuarta visita de inspección, específicamente en las estaciones Colegio de Ingenieros, Parque Carabobo y la hollada de la línea 1, realizando este recorrido por el sistema de transporte subterráneo con el propósito de constatar el avance de las obras. Con estos datos, nosotros vamos a retornar el contacto al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.